Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaray. Tú cantabas triste por el camino viejas melodías en guaraní y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo el amor en mí y en la hermosa noche del plenilunio de tu blanca mano sentí el calor que con tu caricia me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor junto al lago azul de Ipacaray. Todo te recuerda, mi ser te llama cuñata ahí. ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Y nos conocimos junto al lago azul de Ipacaray. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodías en Guarandí. Y con el embrujo de tus canciones, iba renaciendo el amor en mí. Y en la hermosa noche del plenilunio, de tu blanca mano sentí el calor. Que con tu caricia me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora con frenesí. Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaray. Todo te recuerda, mi ser te llama, cuñata ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!